Sabiduría, experiencia y conocimiento. Valores que distinguen a la tercera edad. Experimentemos juntos una nueva forma de enfrentar esta importante etapa de nuestra vida. Bienvenidos. Y le dimos la bienvenida a este su espacio de Gente Grande con una melodía que solicitaron gracias a quienes han estado enviando su solicitud de complacencia a nuestro espacio de Gente Grande. Y bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante. De hecho, déjenme le comento, permítame antes de seguir con el tema, que Altagracia Lezama de Monterrey fue quien pidió, mi querido viejo, y así lo pidió con Vicente Fernández. Espero que haya sido de su agrado la complacencia del día de hoy. Y si usted también quiere que pongamos una melodía, que le trae recuerdos, recuerdos que tiene usted por ahí como la preferida o de antaño, simplemente por escucharla, 81-2020-8865 es el teléfono que tenemos aquí en el estudio. Estamos en vivo y hoy vamos a hablar de ejercicios, ejercicios para mejorar el equilibrio en los adultos mayores. Pues hoy ya está lista nuestra colaboradora, Karime Rivera Garza, que es fisioterapeuta, y en un momentito más estaremos platicando con ella de este tema. Si quiere participar, tiene alguna pregunta para ella, puede hacerla al 81-2020-8865. ¿Le parece si damos inicio? ¡Comenzamos! Esto es Gente Grande. Cuanto más envejece, más se parece la tarta de cumpleaños a un desfile de antorchas. Katherine Hepburn Bueno, pues ya estamos preparados con el tema del día de hoy. Fíjese que es importantísimo tomar en cuenta esta situación del equilibrio, porque, bueno, pues es una parte de nuestro cuerpo que nos ayuda a evitar las caídas. Y la licenciada Karime Rivera Garza ya está con nosotros. Ella es, pues, directora de Fisioterapia y Bienestar, y hoy nos habla de este tema. Karime, bienvenida. ¿Qué tal, Ale? Como siempre, un gustazo y, pues, feliz año para todo el público que no había tenido la oportunidad de compartir con ustedes. Y, bueno, pues, como siempre, con temas que además solicita la gente en esta ocasión en particular, quiero enviarle un cordial saludo y un agradecimiento al señor Hernán Aguirre, que él nos llamó de acá de San Pedro y, pues, nos platica que él ha tenido algunas caídas de manera frecuente. Él ya es un adulto mayor y, bueno, pues, tuvo a bien hablar para consultar qué podía hacer. Entonces, en correspondencia a esa confianza es que estamos poniendo el tema sobre la mesa, viendo, por ejemplo, qué puede pasar, cuáles son los factores que nos condicionan a tener caídas de esta manera. A él le dicen, bueno, pues, es que son mareos. Bueno, ¿de dónde vienen esos mareos? ¿Hay mareo? ¿Hay vértigo? ¿Qué está sucediendo con nuestro cuerpo? Entonces, vámonos un poquito hacia atrás para no entrar de lleno en el tema del equilibrio, sino esas caídas pueden suceder por varios factores. La primera es consultar con el médico para ver si estoy teniendo algún problema de oído y que me mande con el especialista, en este caso el otorrinolaringólogo, para que determine si es, por ejemplo, alguna movilidad de los otolitos, que son esos huesecillos que están en la base del oído medio, que muchas veces pueden estarme produciendo ese mareo. O bien, si es alguna infección, a veces alguna infección fuerte del oído medio me puede precipitar a una caída. O sea, posteriormente también, ¿qué sucede? Bueno, pues, que a lo mejor si no es el otorrino el que puede hacer el tratamiento, nos van a canalizar con el neurólogo para ver cómo está nuestro centro de equilibrio, cómo está nuestro sistema nervioso en particular, si estoy teniendo una buena retroalimentación, incluso hasta el oftalmólogo, cómo está mi vista, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? A lo mejor de pronto no estoy teniendo esa percepción de altura, anchura, de dónde me estoy movilizando, y esto puede ocasionar que, pues, me caiga regularmente. ¿Qué otra cosa puede ser, además del neurólogo? Bueno, pues, hablar con el geriatra, porque regularmente hay que hacer una serie de estudios para descartar también, dentro de las posibilidades, el tener un hígado graso o un hígado con niveles de colesterol, triglicéridos altos, sí, cálculos biliares, incluso a veces el hecho de que la vesícula esté ahí muy contaminada, bueno, no nos deja hacer ciertos procesos y, pues, está relacionado directamente con la cuestión del equilibrio. Entonces, aquí, si te fijas, hay una serie de recursos que tenemos que agotar para determinar, primero que nada, la causa. Otra de las causas que también comúnmente nos pueden precipitar a una caída puede ser un mal manejo del estrés, Ale. El estrés puede llegar a condicionar que toda la zona del cuello y la articulación temporomandibular, que es en esta zona en la cara, pues, me esté condicionando demasiado estrés y esté tensando justamente también a la zona del oído medio y pueda estar perdiendo el equilibrio fácilmente por un mareo o por vértigo. Bien, entonces, lo primero es, entonces, es buscar la causa. ¿Qué es lo que me está ocasionando el mareo? Así es, definitivamente es el primer problema a atacar. Ya una vez que determinamos la causa, pues, también vamos a tener seguramente el tratamiento médico, farmacológico o incluso la recomendación, por ejemplo, en este caso, pues, que derive al fisioterapeuta en el sentido de que podemos ayudar a atender varias de estas causas y, en particular, a la recuperación de lo que es el equilibrio. Bien. Ya cuando recupero el equilibrio, ¿ahora sí me voy a los ejercicios? Así es, primero vamos a, bueno, el ejercicio va a ayudar a recuperar el equilibrio. Ah, bien, ok. Sí, el ejercicio es el que va a ayudar a que esa recuperación se haga de manera eficaz y que, obviamente, este ejercicio nos esté condicionando a no precipitarnos en una caída. Bien, entonces, estos ejercicios se tienen que hacer periódicamente. Si no sufro de mareo o si no tengo ninguna situación de este tipo, como quiera, ¿puedo hacer los ejercicios? Definitivamente, estos ejercicios me pueden ayudar incluso a que nosotros estemos, este, haciendo una prevención en relación a perder el equilibrio. Digo, porque es uno de los principales motivos de consulta del adulto mayor y uno de los mayores temores precisamente por el riesgo de caídas. Y aquí lo importante es evitar la caída, ¿verdad? Así es, eso es lo más importante. Lo que pretendemos inmediatamente tratar de evitar para que, además, pues, digo, sabemos que una caída no es solo el golpe, a veces hay fracturas, a veces hay esguinces, hay otro tipo de lesiones que realmente es todo lo que estamos previniendo en ese sentido. Perfecto. Así que hoy estamos hablando de estos ejercicios que nos ayudarán a conservar, si usted no tiene nada, o a recuperar el equilibrio. ¿Y qué tenemos que hacer, Karine? Bueno, básicamente podemos empezar a trabajar con una cosa bien sencilla en casa. Si usted tiene mecedora, la recomendación es que se sienta en la mecedora de 10 a 15 minutos, tome una posición relajada y empiece a mecerse. Es lo único que hay que hacer. ¿Qué tal? Realmente es muy, muy sencillo y, pues, básicamente aquí el estar meciéndonos nos va a ayudar incluso a acomodar en el oído medio esos sotolitos que son esos huesecillos que ya decíamos y me van a dar una mayor estabilidad. Entonces, con esa pérdida y recuperación del equilibrio, estoy trabajando tronco. O sea, es decir, todo lo que es mi columna, mis brazos, pero también estoy manejando la relación visoespacial. Es decir, mis ojos me están retroalimentando de cómo se está moviendo mi entorno de una manera favorable, ¿verdad? Y que pueda ser un ambiente controlable. Esto, por ejemplo, por la cuestión de aquellas personas que ya tienen el diagnóstico y que sí es importante que si está teniendo una crisis de mareo o de vértigo, en ese momento no lo haga. Bien, bien. Deje que pase la crisis y entonces empezamos a buscar el mecernos un ratito, ¿verdad? ¿Cómo cuánto, cómo cuánto tiempo? Bueno, ahorita no dices cuánto tiempo porque ya me están mandando un corte. Seguimos con los ejercicios. Lo primero es póngase en la mecedora y mesa hace un ratito. Ahorita le vamos a decir qué más podemos hacer para ir, pues, recuperando o ir previniendo este tipo de situaciones que nos pueden ocasionar hasta una caída. Le recuerdo que estamos en vivo 81-2028-865 y que usted puede hacer sus preguntas, sus complacencias o sus comentarios. ¡Adiós! Continuamos, seguimos con más de Gente Grande y les recuerdo que estamos en vivo. Muchas gracias por comunicarse. 81-2028-865 es el teléfono en el estudio. Y hoy estamos hablando de ejercicios para recuperar, ¿sí? O para mejorar o para conservar el equilibrio en los adultos mayores. Y digo yo conservar porque ya está, digo, sigue con nosotros Karime Rivera La Garza. Y yo le decía a Karime que si usted no estaba enfermo, que si no tenía nada, que si estaba sano, que si podía hacerlo, me decía con mayor razón, ¿verdad? Podemos hacerlo, ¿por qué? Pues porque eso quiere decir que estamos de alguna manera, pues, previniendo, ¿verdad? Así es, que a final de cuentas esa es la intención. Digo, muchas veces se cree que la rehabilitación o la fisioterapia tiene que ser únicamente curativa. Y la realidad es que no, puede ser preventiva. Excelente. Entonces dijimos que era movimientos en la mecedora. ¿Cuánto tiempo? Pueden ser de 5 hasta 15 minutos tranquilamente. Puede ir, este, por ejemplo, si está viendo algún programa que tenga ahí favorito, a lo mejor mientras está el programa, llega el corte comercial, se tiene un ratito, vuelve a iniciar. El chiste es que incluso antes de que se levante, haga una breve pausa, deje que su cuerpo se estabilice y luego ya se levante y empiece a caminar. No se levante de golpe y porrazo, porque entonces ahí no le garantizo que no vaya a ir a dar al suelo, ¿verdad? Así es. Entonces, sí, la intención es que poco a poco y que sean pocos minutos, que empiece de a poquitos, de 3 a 5 minutos y poco a poco vaya subiendo la cantidad de minutos que va haciendo el ejercicio. ¿La intensidad? Así es, sí, también tiene que ver. Digo, aquí las siguientes recomendaciones, por ejemplo, que puedan ir al parque y puedan columpiarse. O si tienen una maca en casa, nomás, eso sí, ¿verdad? No quiera volar como Superman ahí de lado a lado del juego. Claro, que dicen, ya alcancé el cielo, ¿verdad? No, la intención es que poco a poco, pero sí que vaya haciendo esta permisibilidad de que su cuerpo haga ese cambio de postura, recordando que en el columpio o en la maca es diferente que en la mecedora. Claro. Porque no hay el apoyo como con la mecedora, con los pies, ahí podemos estabilizarnos. En el columpio no. Entonces, ese lo pasamos como para un segundo nivel. Como ya aguanté bien la mecedora, entonces puedo ir al columpio. Bien. O inclusive, por ejemplo, retomar el hecho de andar en bicicleta. Ajá, también. Sí, porque es buenísimo. Además, fortalecemos piernas, brazos, hacemos algo de ejercicio, que al aire libre le diría cheque primero la condición climatológica, ¿verdad? Pero sí, la cuestión es que podemos ir retomando con estos ejercicios de manera muy sencilla. Ahora, si estamos hablando de que alguna de las causas, por ejemplo, es por estrés, decíamos que la zona que más se nos cansa, que más se nos tensa es la zona del cuello y la articulación temporomandibular. Otros ejercicios que pueden ayudarnos mucho para esa zona es que usted elija un punto fijo en la casa. Voy a decir, voy a ver el salero que está en la alacena y entonces me voy a quedar viendo fijamente y mi mirada nunca va a cambiar, pero sí mi cabeza, o sea, la posición de mi cabeza va a ir arriba, va a ir abajo, pero mi vista nunca se va a perder de ese punto. Entonces, voy a estar haciendo este movimiento de manera muy suave, paulatina, ir diciendo que sí, básicamente, sin cambiar el punto fijo de mi mirada y eso me va a permitir ir controlando el equilibrio. Otro ejercicio es elijo el mismo punto fijo, pero ahora la diferencia va a ser que mi cabeza va a empezar a girar hacia los lados y entonces voy a decir que no. También recuerde, tiene que ser suave, digo, a lo mejor aquí yo lo estoy haciendo rápido, tiene que darle tiempo a que su cuerpo se vaya posicionando. Una de las ventajas que tiene nuestro cuerpo es que justamente en las articulaciones tenemos lo que son los propios sectores y me avisan en qué posición está mi cabeza en relación con el espacio que estoy ocupando. Entonces, por eso es importante ir haciendo el cambio poco a poco. Otra opción es que usted agarre a lo mejor como un bolígrafo, este, un lápiz y lo ponga al frente, pero ahora lo que va a hacer es la cabeza no cambia de posición, el objeto sí y únicamente lo voy a seguir con la mirada. Ahora lo que vamos a variar es justamente la posición del objeto fijando mi cabeza en este sentido. Entonces, esos son tres ejercicios muy sencillitos y yo voy a repetir diez veces cada ejercicio y lo puedo hacer dos o hasta tres veces al día siempre y cuando no esté en una etapa de crisis. Bien. Ahí está la forma en que tenemos que hacer estos ejercicios. Ya nos dijo bastantitos, ¿eh? Ahorita le voy a preguntar sobre todo algunas dudas de ellos, pero me están mandando una cápsula, Karime, vamos con esta cápsula, seguimos con más. Les recuerdo, estamos en Gente Grande y la llamada está, pues la línea está abierta para usted, 81-2020-8865. Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Meléndez, soy nutriólogo y hoy quiero platicarte de cuatro aspectos importantes que pasan en nuestro estilo de vida que repercuten en tu pérdida de masa muscular. Sabemos que el envejecimiento es la pérdida de masa muscular, entonces hacemos cuatro cosas que tal vez conscientemente o inconscientemente están repercutiendo en tu salud y no lo sabes. Quiero comentarte que el consumo de alcohol, el tabaco, el sedentarismo y una dieta pobre en proteína o baja en calorías hacen que pierdas tu masa muscular o que en su defecto, si has intentado que crezca, estos aspectos que estás viviendo hoy impiden el crecimiento de masa muscular. El movimiento y la fuerza dependen del consumo calórico exacto para que puedan reponerse. Cuando hacemos ejercicio, las personas no entendemos que lo que hacemos con nuestro cuerpo es dañarlo. Se necesita reparar con un exceso calórico o un exceso en proteína, que son las moléculas que se encargan de reponer nuestra estructura corporal. Dependiendo de esto, en la dieta va a tener un plan personalizado para que tú tengas la seguridad de que puedas hacer actividad, recuperarte y a seguir con tus actividades básicas. Te recuerdo estos factores, el consumo de alcohol, el tabaco, el sedentarismo y una dieta pobre en proteína o pobre en calorías harán que pierdas masa muscular y tengas un envejecimiento acelerado. Soy Santiago Meléndez, soy nutriólogo. Siga el pendiente de esta sección para aprender más sobre nutrición. Pues gracias a Santiago Meléndez que nos acompaña con estas cápsulas de nutrición y gracias a quienes se han estado comunicando a través del 81-20-28-865. Ya hago sus preguntas a la licenciada Karim Rivera Lagarza, que es fisioterapeuta y que nos acompaña el día de hoy. Perdóneme usted. La señora Laura, la señora Laura de San Nicolás, dice que qué ejercicios puede hacer de respiración que porque tiene presión arterial y que quiere bajar esa presión arterial. Que felicita el programa. Muchas gracias y sí, con muchísimo gusto podríamos dentro de 15 días y si tienes a bien que manejemos este tema de una vez porque sí es importante que le dediquemos como que un buen tiempo para que ellos tomen nota, para que ellos puedan ir analizando cuáles están dentro de sus posibilidades. Pero sí, obviamente con muchísimo gusto respondemos a su duda. Bien. Leticia Soto nos llama y nos manda saludos. Ella nos está viendo en Villajuares. Gracias, Leticia. Y también dice, a nivel canales, dice que para el equilibrio, dice que ella cierra los ojos y siente que la avientan para adelante. ¿Eso es el equilibrio también? Sí, así es. Aquí habría que checar, como ya dijimos, pues cuál es la causa y si está relacionado, por ejemplo, con momentos en que ella ha comido y en particular grasas, por ejemplo, ahí pues de inmediatamente hay que ver un tratamiento para el hígado, básicamente, y una buena desintoxicación de hígado. Alibet, es importante que vayas y cheques eso. Si estás sufriendo estos episodios, hay que ver cuál es la causa, ¿verdad? Algunas veces también puede ser a nivel neurológico. También así es. Entonces, hay que atenderse a tiempo, ve con el médico, coméntale esto, probablemente sea, como ya dice Karime, algo de alimentación o bien algo del oído que es fácil de tratar. Entonces, bueno, pues dirígete con el médico, por favor. Y luego, Juan Antonio Román dice que si habrá algo que hacer por su mamá que tiene 76 años y que se siente muy débil y que tiene mucho cansancio. Bueno, aquí habría que ver también en cuestión de alimentación y todo esto que no traiga una deficiencia nutricional, que es decir, que ande ya ahí un poquito de baja de defensas y demás. Habría que ver cómo está todo el entorno, ver si es únicamente fatiga, si es algún tipo de fibromialgia, o sea, cuál es la causa de esa fatiga o si es algún tipo de depresión también. Obviamente, la primera instancia sería checar con el geriatra qué está pasando, si no es algún proceso bioquímico y con mucho gusto ya también determinando causas o alguna situación, digamos, adicional a solo la manifestación del cansancio, bueno, pues ya con gusto podemos poner, por ejemplo, algún programa de ejercicios y para que ella vaya activándose y vaya teniendo, pues, una respuesta mucho mejor ante la actividad física. Y es que aunque usted no lo crea, fíjese que la actividad física hace que las personas estén más animadas, ¿verdad? Así es, por la liberación de endorfinas que hace el cuerpo, entonces regularmente se siente muchísimo mejor. Pues, atención, pues póngase a hacer los ejercicios que ya nos dijo Karime, no bicicleta estacionaria, ¿verdad? Es bicicleta de las que van, o sea, de la que puede haber el paisaje. Definitivamente nos va a favorecer mucho más la bicicleta que avanza, digamos, la dinámica. La estacionaria nos sirve, pero va a limitar mucho, porque nada más es en el movimiento, en el balanceo, pero no implica un desplazamiento. Entonces, se puede usar, pero lo ideal es que vayamos y que además nos divertimos un buen rato ahí al aire libre. Excelente, en pantalla aparecen los medios de contacto de Karime Rivera Lagarza, su página de Facebook y su teléfono, por favor, contáctese con ella. Gracias, Karime, por acompañarnos. Muchas gracias, Ale, hasta pronto. Gracias a ella y, bueno, pues, gracias a Yareli Ruiz, Beauty Salon, que hoy maneja mi imagen, mi peinado y mi maquillaje. Y gracias a usted por vernos, le esperamos mañana en punto de las 11.30 de la mañana. Gracias al equipo de producción de Gente Grande. Hasta mañana. Una tercera edad digna y feliz depende de cada uno de nosotros. Gente Grande. Gente Grande. Acompáñenos en la próxima emisión. Esto es Gente Grande. Gente Grande.